Muy buenas noches a todos, a todo Colombia. La verdad, alcancé a comunicar todo lo que hago y lo que soy. El día de hoy quiero hablar como esa mujer. Miss Buenaventura se pronunció tras los resultados de Miss Universo Colombia 2023. La representante del Pacífico colombiano utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a sus seguidores con una foto inesperada. Miss Universo Colombia 2023 vivió una controversial elección en la noche del pasado 2 de septiembre, precisamente en la velada de elección y coronación de la nueva representante del país, que irá a Miss Universo 2023 para intentar dejar a Colombia en lo más alto del reinado. Este evento se celebró en Barranquilla, donde hubo varios asistentes, al pendiente de quien sería la ganadora de esta edición. Como resultado de una extensa noche, la candidata que se quedó con el título fue María Camila Abella, representante de Casanare, quien cautivó con su belleza, estilo y preparación. La colombiana fue aplaudida por miles de personas, las cuales siempre la vieron como una de las favoritas de este año. Tras lo ocurrido en aquella ceremonia de Miss Universo Colombia, las miradas de los curiosos se posaron sobre Lina María Hurtado, representante de Buenaventura en esta edición 2023, quien se perfilaba también como una posible ganadora del certamen de belleza. La joven de 24 años, comunicadora social y periodista, alcanzó a llegar al top 3, ocupando el lugar de la segunda finalista. La decisión tomada por el jurado despertó reacciones en las redes sociales, pues muchos televidentes y seguidores consideraron esto como un robo de la corona, ya que preferían a Miss Buenaventura por encima de Miss Casanare. En el sitio del evento, se escucharon comentarios en contra del resultado, manifestando que había rosca, para que Lina María Hurtado saliera victoriosa. Ante esta ola de comentarios, críticas y opiniones, los fanáticos de Lina María Hurtado, quedaron pendientes de sus redes sociales, donde posiblemente se pronunciaría sobre lo ocurrido. La participante se había mantenido en silencio, pero sorprendió a más de uno, con un post muy particular e inesperado. De acuerdo con lo que se pudo ver en su cuenta oficial de Instagram, la concursante del reinado, compartió una fotografía después de lo vivido en el escenario de Miss Universo Colombia. Tras la ceremonia, Lina Hurtado decidió visitar un restaurante de la ciudad de Barranquilla, en donde se tomó varias selfies, mientras disfrutaba del lugar junto a algunos familiares. Por aquí estamos felices, escribió Miss Buenaventura en el post, donde mantuvo siempre una sonrisa y una actitud muy positiva, a pesar de que no se quedó con la corona. Hasta el momento, eso ha sido lo único que compartió Lina María Hurtado, al menos en sus redes sociales. Por ahora, se desconoce cuáles serán los planes a futuro de la ahora escandidata, quien desde el inicio fue centro de publicaciones y elogios, por su figura, su sensualidad, su formación y el toque único que le brindó a la competencia. ¡Buenaventura!